Buenas noches. Vamos a continuar con las videoconferencias. En esta ocasión vamos a hablar acerca de logaritmos. Es un tema bastante sencillo que tenemos que dominar prácticamente un par de propiedades y álgebra. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ello. Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer es dar unos conceptos básicos de lo que son los logaritmos, las propiedades que necesitamos saber. Posteriormente hay un ejercicio en la presentación, lo vamos a discutir. Pueden realizar cualquier duda o pregunta que quieran resolver. Adicional voy a resolver un par de ejercicios tratando de aplicar todas las propiedades, así como también les voy a presentar los dos ejercicios que traigo para ustedes que prácticamente sí ya es de que bastante álgebra. Así que espero que aprendan y bueno, a estudiar porque esta semana también como comercial invitarles a realizar la prueba que el día de ayer se les mandó un correo para que puedan medir el nivel de sus conocimientos hasta la fecha. Así que vamos a empezar. Vamos a decir, bueno, ¿qué son los logaritmos? Bueno, realmente los logaritmos son usados para modelar la respuesta que los humanos damos a estímulos, tales como el sonido, la luz o la presión. Por lo tanto, su estudio es importante. Ahora, ¿cuál es la definición de un logaritmo? Bueno, si vemos la ecuación, a es igual a b a la x, no se ve la presentación, ok. Ok. Vamos a dejar de compartirla y vamos. Sí, ahorita lo voy a poner acá. Ya son. Ok. Gracias. 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 Bueno, ahorita van a hacer una espera. Voy a cargar la presentación para que todos lo puedan ver. Gracias. 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 Ok, ya cargó, no sé si quisiera que todos me pudieran decir si se logra ver. Ok, Diana dice que sí. Eh, Katherine, que creo que era la que tenía problemas, no sé si otro más, solo ella la logré. Ok, ya tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, decíamos de que si nos fijamos en la ecuación. Eh, x igual a a la y, donde a es un número real positivo distinto de uno. Y, y recibe el nombre. El logaritmo en base a a de x se describe así. Y tenemos acá como podemos reescribir esta ecuación en forma de logaritmo. Así que, sí, ahora todos creo que la pueden ver. Entonces, eh, uno, para definir el logaritmo, vamos a decir que el logaritmo es un número. Eh, perdón, el logaritmo de un número es el exponente que indica la potencia a la que hay que elevar una base para obtener el mismo número. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Acá les traigo un ejemplo. Vamos a identificar, en el logaritmo podemos identificar la base. Decía de que, bueno, que es lo que nos tenemos que preguntar para poder resolver este, este ejercicio básico. Eh, aquí está la pregunta. ¿Cuál es el exponente al que debo elevar la base 2 para que resulte 8? Entonces, para ello, tenemos la solución que sería 2 al cubo. Eh, por ejemplo, tendríamos 2 por 2 por 2 es igual a 8. Dice, su respuesta tiene que ser 3, obviamente. Entonces decimos que el logaritmo de 8, eh, cuya base es 2, la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo la base, la base, el 2, este 2, lo elevo al cubo, voy a obtener 8. No sé, ahí, dice que se les está, ya no pueden ver la presentación. No sé, aquí se... Ah, entonces, no sé, ahí... Puede que sea el internet, como dice ahí, eh, como... Que se les está, ajá, porque creo que todos pueden ver. Bueno, entonces, hablemos del logaritmo de base 10. Eh, dice que los logaritmos de base 10 son llamados también logaritmos comunes. Y se acostumbran a escribir logaritmo de X en lugar de logaritmo de 10 a la X. Acá tenemos un ejemplo, eh, por ejemplo, logaritmo de 10. Acá, si bien es cierto, no tiene una base. Pero se asume que 10, cada vez que vean, por ejemplo, logaritmo de 8, logaritmo de X, o qué sé yo, siempre va implícito que la potencia, o que la base es 10. Acá tenemos otro, logaritmo de 100. La base sería siempre 10, aunque no diga logaritmo de 5, ahí va implícito. Siempre que veamos un logaritmo más el complemento, siempre hay que suponerle que la base es 10. Entonces, vamos a ver otro cuadro de ejercicios. Ahora, vamos a hablar de cerca de los logaritmos de base E. Los logaritmos de base E se llaman logaritmos naturales. Se acostumbran a escribir en X en lugar de logaritmo de E a la X. Eh, dice que este número E es un número racional cuyo valor es de 2.71. El número E es utilizado en cálculos financieros, problemas que implican crecimiento o extinción de especies naturales, cálculo de rapidez de acciones químicas, o rapidez de enfriamiento del cuerpo, cálculos relacionados a los cambios de presión, atmósfera, altura, etc. Ahora, vamos a hablar de la... Bueno, esto es lo más importante, les decía, en cuanto a el tema de logaritmos. Eh, para que puedan manejar los logaritmos, es necesario que aprendan a dominar y a identificar cuándo usar cada una de las propiedades. Eh, dice que A, B y C, M y N, van a ser números positivos. Eh, y en la primera propiedad que tenemos acá, es el producto de M, N, de un logaritmo base A. Eh, dice que eso lo podemos reescribir como la sumatoria del logaritmo de M, más la suma, más el logaritmo de N, base A. Eh, tenemos la propiedad número 2, eh, que es, es un cociente, eh, dada una, un logaritmo base A, y lo podemos reescribir como una resta del logaritmo de M, menos logaritmo de N, base A. Eh, también tenemos el logaritmo de N, base A, eh, con base A, eh, dice que lo podemos reescribir como C, multiplicado, como logaritmo a la M, por A. Eh, también tenemos la número D, la número 4, perdón, eh, que dice que el logaritmo de A, con complemento 1, eso va a ser igual a 0. Eh, también tenemos que el logaritmo, eh, con complemento A, con base A, va a ser igual a 1, y, eh, tenemos también que el logaritmo, cuyo complemento es A a la C, con base A, es igual a C. Y tenemos que, eh, eh, A elevado al, al logaritmo, al logaritmo de M, con base A, va a ser igual a M. Vamos a hacer un par de ejercicios para que nos quede un poquito más claro. Bueno, aquí tenemos, bueno, decimos de que las ecuaciones exponenciales, eh, puedes usar la calculadora para corroborar cuáles es el resultado. Eh, aquí tenemos un ejemplo. Eh, ahora tenemos este ejercicio, no sé si lo alcanzan a ver. Eh, dice logaritmo de 3X más 21 es igual a el logaritmo de 2X más 1 igual a logaritmo. De 8, eh, la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, si se, si se fijan, el logaritmo de 3X más 21 menos el logaritmo de 2X más 1 es una diferencia. Entonces, aplicando una de las propiedades que anteriormente vimos, que decía que el cociente de un, de un, eh, complemento M entre N con base A, puedes reescribirlo como la diferencia del logaritmo de M menos el logaritmo de N. Entonces, ¿qué podemos hacer lo inverso? Como hay una diferencia de logaritmos y la base, la base, eso es lo principal, la base es 10. Aquí, ah, ¿y por qué 10? Bueno, hay que recordar de que dijimos de que cuando un logaritmo no tiene ninguna base, un exponente, vamos a asumir de que es 10. Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos reescribir esta diferencia del logaritmo como logaritmo de 3X más 2 entre 2X más 1 igual a este logaritmo a la 8. Esto es como que tengamos logaritmo de 8 base de 10. Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir? Lo podemos reescribir así, 10 elevado al logaritmo de 8. Y si recordamos, vamos a regresar en la propiedad, en la propiedad número 7, dice que A elevado al logaritmo de un número cualquiera. Cuya base es A, eso va a ser igual a M. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, por eso, la base y la base del logaritmo es igual a la base de esta potencia. Entonces, por eso es 8. Entonces, aquí ya tenemos planteado la ecuación. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada. En este caso vamos a multiplicar 8 por 2X más 1, que lo tenemos acá. Lo vamos a igualar a 3X más 21. Bueno, ahora vamos a sumar los términos semejantes. En este caso sería, bueno, multiplicamos 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. Y unimos términos semejantes. En este caso es 3X menos 6X igual a 8 menos 21. Y eso nos va a dar que es menos 13 igual a menos 13. Eso vamos a despejar X. Y vamos a tener que la solución es igual a 1. Ahora vamos a resolver en la pizarra algunos ejercicios. Veo que quizás es mejor resolverlos en una pizarra porque dicen que no se ve. Entonces vamos a resolver un par de ellos. Por ejemplo, vamos a escribir logaritmo de 2, base 2, complemento 8. ¿Cuál sería el resultado? Decía, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar para resolver este ejercicio? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el exponente al cual debo elevar una base? Que en este caso la base 2. Para que el resultado sea 8. Entonces sería, ¿cuál es el exponente al cual yo debo elevar la base para obtener un resultado igual a 8? Si yo multiplico 2 por 2, esto es 4, ¿sí? Es 4. Y si yo lo multiplico por 2, es igual a 8. Entonces, un logaritmo es eso. ¿Cuántas veces yo tengo que multiplicar la base para obtener el complemento? En este caso es 8. Entonces, la respuesta sería, tengo que elevar 2 veces, tengo que elevar la base 2, 3 veces. Ese sería un ejercicio. Otro ejercicio que vamos a plantear es el logaritmo, el logaritmo cuya base es 3 y su complemento es 9. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? De igual forma, ¿cuál es? ¿Cuántas veces yo debo de multiplicar la base para obtener este complemento 9? ¿Cuánto sería? Bueno, hagámoslo. Sería, perdón, 3 por 3 igual a 9. Entonces, ¿cuántas veces yo debo de elevar este número? Dos veces. Espero no estar entendiendo, alguna duda la pueden hacer. Vamos a resolver otro que tengo por acá, aplicando otra propiedad. Logaritmo exponente 5, base 5, perdón, complemento 1. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Si recordamos, en la presentación, había 7 propiedades. Y decía de que... No, nada más, verdad. ¿Qué decía? Decía que un logaritmo base A, con un complemento igual a 1, eso iba a ser igual a 0. Recuerden que A puede tomar cualquier valor, que sea positivo. Entonces, la respuesta de este ejercicio, logaritmo de 5, base 5. Logaritmo de 1, base 5, ¿cuál sería la respuesta? 0. ¿Y qué pasa si fuera este 1000? La respuesta seguiría siendo 0. Porque el logaritmo de 1 siempre es 0. Ok, tenemos esta otra propiedad. Logaritmo de 10. ¿Cuál sería resolver este logaritmo de 10? ¿Cómo lo resolvería? Decíamos que este era llamado también logaritmos comunes. Si no me recuerdo, entonces esto decía de que era como que yo tuviera... Pero ahí no tiene, aquí debería... Entonces decíamos de que íbamos a asumir. Si aquí no dice, entonces íbamos a asumir que había un logaritmo base 10 de 10. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? La respuesta es 1. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, es como que yo tenga 10 a la 1. ¿Cuántas veces yo debo de elevar 10 para obtener 10? Solo una vez. Entonces, esa es, digamos, para que podamos comprobar un poco acerca de las propiedades, digamos, más básicas, más fáciles. Vamos a pasar a unas que son algebraicas, que ya son ecuaciones algebraicas. Para ello, tienen que tener, alcanzar un nivel bastante básico, aceptable de lo que es álgebra. No, y no. No, no. Vamos a resolver otro ejercicio un poquito más complicado, donde vamos a usar más propiedades, pero también vamos a usar ahí. Vamos a tener el logaritmo de la raíz cúbica de x igual a la raíz del logaritmo de x. Bueno, para iniciar vamos a recordar las propiedades de los exponentes. No sé si se recuerdan que yo puedo tener esto. Por eso es importante no olvidar lo que ya aprendimos anteriormente. Esto lo podemos escribir como m sobre m. Entonces si nosotros aplicamos esa propiedad, nosotros podemos reescribir esto como logaritmo de x a la un tercio. También, según una otra propiedad, decía que si yo tengo que el logaritmo de una base elevada a un número, por ejemplo c, decía. C, esto va a ser igual a c, decía, multiplicado, por el logaritmo de a por b. Entonces vamos a aplicar esta propiedad acá. Vamos a aplicar esa propiedad, esto no es nada. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a un tercio logaritmo de x igual a la raíz del logaritmo de x. Pueden hacer preguntas si no están entendiendo. Ahora vamos a hacer uso de, espero no confundirlos, vamos a llamar al logaritmo de x, le vamos a asignar que es doble b. Vamos a llamar que w es igual al logaritmo de x. Solo vamos a hacer sustitución de ello. Entonces hoy vamos a tener un tercio de doble b igual a la raíz de doble b. Vamos a eliminar esta raíz, que en este caso ahora doble b, el logaritmo de x ha tomado lugar de doble b. Entonces para ello, en álgebra nosotros podemos elevar al cuadrado y si nosotros elevamos al cuadrado, nosotros nos vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar el radical. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería un noveno de doble b al cuadrado igual a doble b. Así ya no tenemos el problema radical, lo hemos simplificado. Ahora, continuando con esto, vamos a multiplicar en forma cruzada de tal forma que doble b al cuadrado va a ser igual a doble b. Perdón, a nueve doble b. Es decir, hemos multiplicado en forma de x. Vamos a igualar a cero esta ecuación. Vamos a pasar el nueve doble b al otro lado. Está sumando, pasa a restar, cero. Entonces, acá podemos factorizar. El factor común sería doble b. Menos nueve. Esto igualado a cero. Entonces tendríamos que doble b. Tendríamos que doble b. Doble b igual a cero. Y doble b igual a nueve. Igual a cero. Entonces, doble b menos nueve igual a cero. Entonces, al despejar tendríamos que doble b. Tendríamos dos valores. Ahora, pero. Ah, ok. Lo que sucede es que también en las propiedades de los números reales había una propiedad que decía acá. ¿Sí? Y decía de que esto era igual a a d. Igual. Ah, c. B. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando en forma cruzada. A por d. C por b. A eso me refería. Espero no haberte confundido. Bueno, ahora tenemos. Siguiendo. Acá. Tenemos dos valores de doble b. Pero. El ejercicio es. Encontrar el valor de x. El valor de x. Obviamente. Entonces aquí no. No nos está pidiendo doble b. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir doble b. Entonces tendría acá. ¿Qué tendría acá? Tendría. Logaritmo de x igual a cero. Y acá tendría. Logaritmo de x igual a nueve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Logaritmo de x igual a cero. Encontrar el valor de x igual a cero. Encontrar el valor de x igual a cero. Otra cosa que tenemos que ver acá es que por ejemplo acá el logaritmo no tiene ninguna base. Ojo con eso. Vamos a asumir todo el tiempo que es 10. Entonces para encontrar el valor de x igual a cero. ¿Cómo sería? Alguien que tenga unidad. Un número. Vamos a un número. Cuya base. La base es 10. ¿Ve? ¿Cuántas veces yo debo de multiplicar la base para que el resultado sea cero? A ver. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, para mientras voy a resolver el de abajo. Mientras piensa cuántas veces yo debo de multiplicar la base para que el resultado sea cero. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo acá. ¿Cuántas veces yo debo de multiplicar? Dirías para que el resultado sea nada. ¿Posible esto? No. No es posible. Lo que sucede es que hay una propiedad que dice de que yo puedo escribir. Se la voy a escribir. Igual a c. Y dice de que una propiedad logarítmica yo la puedo convertir en una propiedad exponencial. ¿Cómo lo hago? Bueno, sería de que c a la a. Perdón. A a la c es igual a la b. Entonces, el valor de x en este caso sería, haciendo uso de esta propiedad, sería x que es b, que es b, va a ser igual a a. ¿Quién es a? A está haciendo el valor de 10. ¿Sí? ¿Quién es c? C es 9. Entonces, la respuesta sería que x es igual a acá. Ahora, diciendo eso, cuál sería, cuál sería el valor, el número al cual yo debo de multiplicar para obtener un valor igual a 0. Eso no es posible tampoco. Es decir, esto no es lo mismo tener, no se confunda, logaritmo de 10, por ejemplo. Logaritmo de 10 es, en este caso, no es lo mismo, es diferente de tener logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, esto no es posible. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que está acá. Entonces, identifiquemos. ¿Quién sería a? A, para este caso, sería... 10 B, sería... X Y C, sería... 0 ¿Sí? Entonces, yo puedo reescribir eso como... Ok, sería 10 Que es... A la 0 Es igual A X Entonces, ahí... Yo obtendría el valor de X Entonces, tendría los dos valores de tal forma que me satisface esta ecuación. La respuesta sería... X igual a 10 a la 9 Y... 10 a la 0, que es igual a 1 Entonces, esa sería la respuesta Vamos a hacer otro Como les digo, prácticamente los logaritmos Vamos a ver Sí, efectivamente, son ejercicios Efectivamente Tengo otro, lo tengo en Word Lo voy a compartir Voy a compartir mi escritorio Creo que solo Powerpoint me permite Para que podamos discutirlo Ahí está un poquito más Ordenado Para no hacer uso de la De la pizarra Cualquier duda Me la hacen saber Este es un ejercicio Vamos a resolver Vamos a encontrar los valores de X Que satisfagan esta ecuación ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es Pasar Este logaritmo De 4 a la X A el otro lado Si se fijan acá Lo que hemos hecho Que aquí está restando Pasa a sumar Y luego igualamos a 1 Ahora, si se fijan La base Es la misma Y había una propiedad Vamos a aplicar una propiedad Aquí está la propiedad La propiedad del producto Entonces La propiedad del producto Dice de que Si un logaritmo natural Se está sumando Que es el caso Si se fijan acá Lo puedo pasar a multiplicar Entonces Acá es lo que vamos a hacer Vamos a pasar a multiplicar X con X-3 Acá lo tenemos Entonces Multiplicamos Este logaritmo sería X por X X cuadrado X por 3 Menos 3X Y esto Igualado a 1 Ahora Aplicando la propiedad Esta propiedad Pasamos una expresión logaritmica A una exponencial Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Es lo que les decía yo Un logaritmo de A De base A Cumplimento B Igual a C Yo lo puedo reescribir Como una exponencial Que sería A a la C Igual a la B Si identificamos acá Quien es A Quien es A En esta ecuación Que está Sería el exponente El exponente es 4 Si 4 Y dice que lo vamos a elevar a la C Quien es C A la 1 Si se fijan Acá lo tenemos 4 a la 1 Ahora Ahora Quien es B B es el complemento Lo tenemos acá Entonces acá Ya tenemos una ecuación De la cual Podemos obtener Los valores de X Aquí lo único que necesitamos saber Es factorizar Entonces lo que vamos a hacer Es Ordenar la ecuación Cuando lo tenemos acá Identificamos que es Un caso de factoreo Podemos aplicar un caso de factoreo El número 6 Entonces sacamos la raíz cuadrada Le sacamos la raíz cuadrada Al primer término Y buscamos un número Que multiplicado me de 4 Y que sumado o restado me de 3 Y en este caso sería 4 por 1 4 Menos por menos Menos por más Menos Ok Satisface la primera Y ahora que sumado o restado Me de menos 3 Menos 4 Más 1 Menos 3 Entonces estos son Dos valores de X Que satisfacen Esta ecuación Ahora Lo que hacemos es Que cada factor Lo igualamos Igual a 0 Y obtenemos los valores de X En este caso Tenemos que X Igual a 4 Y X Más 1 Es igual a 0 Entonces el valor de X Sería igual a menos 1 Ahora Si yo quisiera Dar la solución De este ejercicio Pues sería Sería 4 O sería 1 Como yo sé Si 4 es 1 Bueno Resulta de que Los logaritmos Si pueden hacer En la calculadora Pongan logaritmo De un número negativo Siempre les va a dar error Porque eso no existe Entonces Veamos si Vamos a sustituir El valor de X Si yo sustituyo Por ejemplo El valor de X En la ecuación El primer valor Era 4 Ok Vamos a ver 4 menos 3 Es 1 Logaritmo de 1 Es bueno Es un número Y es igual a acá Logaritmo de 4 Es posible Pero que sucede Con menos 1 Logaritmo De Menos 1 Menos 4 Es Logaritmo de 4 Base 4 Y eso no existe Entonces me va a dar error ¿Cuál sería la solución Entonces? Sería un valor El valor positivo En este caso Sería X igual a 4 No sé si me entienden O sea Yo puedo tener Del factoreo Yo puedo obtener Dos valores de X Por ejemplo Si esto fuera un caso 7 Y aplico la ecuación cuadrática Me podría dar Por ejemplo Un valor de X igual a 5 Pero el otro valor Posiblemente me da negativo Y me diera un X igual a menos 3 Entonces ¿Cómo sé yo Cuál es la solución? Ok Lo que hago es que Estos valores de X Los sustituyo En la ecuación original Y si Un valor De los cuales yo tengo acá Me da negativo Entonces se descarta Y obviamente Sería el positivo Generalmente son los positivos Los negativos Casi siempre no cumplo Bueno Quiero ver Si hay alguna duda Recuerden que no puedo Mientras lees Proyecto mi escritorio No puedo verlo Vamos a ver Eh Eh Si Para que lo puedas copiar El video se va a subir Entonces Creo que ahí Lo puedes repasar Sin embargo Si tienes alguna duda De cómo hacerlo No hay problema La puedes hacer ahorita O sea Para eso estábamos Recuerden Esto es solo O sea Los logaritmos Es solo de aplicar Las propiedades Que son 7 Y Eh Factorizar Eso es todo Entonces Un logaritmo Generalmente Siempre va a encontrar Valor de X Eso es todo Lo que te van a pedir Y ya está Si Podría resolver Los otros Que he puesto Ah ok Está bien Para que lo puedan Ah Está bueno Está bueno Voy a juntar Los otros Que hice Para que lo vean Porque creo Que aquí está Un poquito En la pizarra Que se me era un poco Más desordenado Que si Eh Bueno Este es otro ejercicio Que les traigo Este ejercicio Es Algebraico Literal Que lo vamos a hacer Encontrar el valor De X Que satisface Esta Esta ecuación Ahora Vamos Vamos a ver Ok Podemos observar Que aquí por ejemplo Hay una resta Podríamos hacer Una división Y es correcto Pero Mejor procedamos Y Este Este término Lo pasamos Al otro lado Que es el primer paso Vamos a despejar La ecuación Eh Lo que hacemos Es que colocamos Todos los logaritmos A un lado Y los valores Hacia En el otro Eh El siguiente Lo que hacemos Después Es que Es El factor común Eh Acá Perdón No No hacemos factor común Lo que hacemos Es que Eh Hacemos esto Este menos Tenemos Tenemos algo Como factor común Y esto se me ha hecho Positivo Una suma Dos términos Eh Una suma Dos términos Entonces Yo puedo aplicar Una propiedad acá Pero Alguien Pero alguien Pudo haber dicho Por ejemplo Pero si Vos tienes esto O sea Tienes una diferencia Ok Puedes hacer perfectamente Una diferencia Y Puedes hacer un cociente Acá Pero ahí vas a tener Otro cociente Y ahí vas a tener Que jugar Con Con Fracciones Es otra forma De hacerlo Y es correcto Entonces Bueno Pero en este caso Lo que hemos hecho Es que hemos Eh Adjuntado Hemos Hemos Adjuntado Estos dos términos Y vamos a aplicar La propiedad Número 1 Que es la de un producto Entonces Esto Que es acá Va a pasar Va a pasar A ser un producto Entonces Si te fijas Aquí Solo hemos escrito Esto Y Ahora esto Está multiplicando Entonces Vamos a multiplicar Estos dos términos Entonces 5x por x Es 5x al cuadrado X por 2 Eh Me da Positivo 2x Eh 2 por 5 Me da Menos 10 Eh 2 por 2 Me da Menos 4 Y prácticamente Aquí lo que tenemos Que hacer Igual Eh Tenemos que hacer Esta suma Porque son términos Semenjantes Entonces Esto me va a dar Menos 8 Y lo demás Prácticamente Es lo mismo Ahora Si te fijas Aquí Lo que te decía Eh Tienes Vas a llegar a lo mismo Si es lo que te decía Que aquí hay una diferencia ¿Verdad? Ok Haces un cociente Haces un cociente Y después hay otra diferencia Haces otro cociente Vas a llegar a exactamente lo mismo Y lo puedes Hacer y comprobar Eh Entonces Acá hay una diferencia ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Si hay una diferencia Lo vamos a hacer cociente Acá está la propiedad Que es la propiedad Números Entonces Ahora Como la base Era la misma No había problema Puede que te salga uno Con Eh Con otro cociente Pero ahí tendrías que hacer Algún arreglo Algebraico En este caso Todos Las bases son las mismas Entonces por eso Podemos realizar Aplicar esta Esta propiedad Entonces Eh Tendríamos esto Al aplicar esta propiedad Tendríamos que M Es esto Y que N Es esto Entonces por eso es que Dos X menos uno Va arriba Y cinco X al cuadrado Menos ocho X Menos cuatro Va abajo Como cociente Como Como del dominador Perdón Entonces cuando tenemos esto Que prácticamente Ya estamos Ya aplicamos casi que Todas las propiedades De los De los logaritmos Vamos a aplicar Una más Lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar Esta expresión logarítmica A una expresión exponencial ¿Cómo lo hacemos? Bueno Esta es importante Estas propiedades Es importantísima Así como la división Y la multiplicación Generalmente Es una forma Se utiliza Eh ¿Cómo lo hacemos? Ok Identifiquemos A ¿Quién sería A en este caso? Ok A es tres ¿Quién sería B? B sería Esto El cociente Dos X menos uno Entre cinco Y uno cuadrado Menos ocho Menos cuatro Eso sería B ¿Y quién sería C? C sería menos dos Entonces ¿Qué dice acá? Que esto Hasta acá Yo lo puedo pasar acá Entonces ¿Quién sería? Dijía Habíamos dicho ¿Quién era? Tres En la base Hasta acá ¿Quién sería C? Menos dos Ok Sería la menos dos ¿Quién sería B? Ok Es acá Entonces aquí Ya tenemos una expresión Perfectamente Una ecuación Ya para que podamos resolver Y obtener los valores de X Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? La propiedad que Me preguntaban por ahí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar En forma cruzada Igual Vamos a multiplicar Dos X Menos uno Por nueve Y uno Por todo este factor Cinco X cuadrado Menos dos X Menos cuatro Entonces Vamos a multiplicar Y obtendría Nueve por dos Dieciocho Nueve por uno Menos nueve Igual forma Aquí como uno Va a estar multiplicado Entonces el resultado Sería el mismo Ahora Lo que hacemos Es que procedemos A ordenar la ecuación Y esto Está en unos Que son semejantes Y sumamos a restas Dependiendo Y Acá Ya lo tenemos Prácticamente Ya hemos pasado Todo lo que está A la izquierda A la derecha Y ahí está Prácticamente Lo que tenemos Ordenado Y simplificada La ecuación Ahora Para resolver Este ejercicio Vamos a utilizar Por facilidad Vamos a utilizar La ecuación general Que igual Creo que ya lo vieron Está Eso lo vamos a ocupar Y vamos a sustituir ¿Quién es B? Acá está ¿Quién es B? 26 ¿Quién es C? 5 Y 5 Es A Entonces aquí Solo vamos a sustituir Y los términos Los vamos a sustituir Y vamos a llegar a esto La raíz de 575 es 24 Entonces vamos Cuando ya resolvemos eso Podemos sacar dos valores de X Entonces lo que hacemos Entonces lo que hacemos es que 26 más 24 50 Entre 10 Tendríamos 5 Tendríamos el primer valor Que está acá Ahora Lo vamos a hacer con el menos Sería 26 6 menos 24 Que es el resultado La raíz de Lo puedes hacer en la calculadora Si gusta Para comprobarlo Entre 10 Entonces Te va a dar Dos décimos Lo simplificamos Y nos va a dar X A la 1 quinto Ahora Cuál de estos dos valores Bueno 1 entre 5 Es punto 2 Para que tengan una idea Cuál de estos dos valores De X Sería la solución Lo que hacemos Es que estos dos valores Los vamos a sustituir En la ecuación inicial Que sería esta Entonces Vamos a sustituir Por ejemplo Punto 2 2 por punto 2 ¿Cuánto es? Punto 4 Menos 1 Es menos punto 6 Entonces Está descalificada El valor de X 1 Que era Un quinto Bueno Si no Sigamos Veamos si En otro término Se cumple Ok Acá 5 entre 5 1 Más 2 3 Ok Aquí Sería un Valor positivo En este caso Tenemos Punto 2 Menos 2 Sería Menos 1.8 Entonces no cumple Entonces Por defecto Independientemente Cumple en un término O en otro No es el valor Ahora veamos Con el valor de 5 2 por 5 10 Menos 1 9 Es un valor positivo Es probable hacerlo 5 por 5 25 Más 2 27 Logaritmo de 27 Y a base 3 Y a base 3 O sea se puede resolver En la calculadora Y logaritmo De 5 Menos 2 3 Es probable Resolverlo Entonces Si quieres Puedes hacerlo En la calculadora De los valores De los valores de x Por los valores Que Se resuelve Que Que da la La ecuación Y comprobar De que El logaritmo De un número negativo No existe Y por ende Si colocaras Los dos términos La respuesta Sería Equivocada Estos son prácticamente Los ejercicios Algebraicos Digamos Un poquito Más complejos Que les traía Para que vean La importancia De lo que es Aprender a factorizar Recuerden que Esta semana Tienen la oportunidad Para medir Los conocimientos Adquiridos Durante Todo Durante todo El curso De matemática No sé si tienen Alguna duda Lo pueden hacer Ahorita Alguna propiedad O algo Que les haya Cada duda Para Ver de que Manera Se les puede ayudar Si no Daríamos Por finalizada La videoconferencia Agradecerles Por su tiempo Por la paciencia Ya que tuvimos Bastantes Problemas Por ahí Pero no sé Si tienen Alguna duda En las propiedades Pueden hacerlas Recuerden Que están Los foros También Para que Cuando estudien No pueden Realizar Un ejercicio Que Realizan Pueden hacer Preguntas Nosotros Con gusto Les vamos A contestar Así que Queda abierto El espacio Para preguntas No sé Si habría Alguna Recuerden Que Estos dos ejercicios Van a estar Adjuntos En el video ¿Cómo me activo El foro? Bueno No sé Si Sos Mi alumna Lo que tienes Que hacer Es que Bueno Generalmente Se les manda Al 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 Corro Electrónico Se les manda Un link Para que Ustedes Puedan Entrar Puedan Estar Los Complementos Y Todo de ello voy a dejar el link solo para que puedas revisarlo y puedas matricularte por si no lo has hecho.